Preguntas como hemos llegado a esta situación De odiarnos y de amasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué? ¿Insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada y irán por el que dirán Me encrepas consternada, lloras que no puedas más ¿Por qué? Me gritas ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón Culpable de no saber cuál puede errar Culpable de seguir tratando de calmar a tu voz Culpable de no saber cuál puede ser Si vuelves a preguntar No, no, responderé con a mi verdad Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón por no tener la solución Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable, culpable, culpable Culpable de quererte tanto que olvide mi voz